Vamos a jugar padel Me da lo mismo Yo soy Gemini Ni cagando Somos unos hueones de mierda así Los coches hueones ¿Para quién lo contrataron? Lo metió No le pongáis tanta caca Este artista que me gusta Bien, pues lo felicito Choqué Y quiere poner No, hueón, que es la auto Pura lala con un Motor, hueón, fluxor Carnácavo, sin ver Hueones de todos lados ¿Cuál es tu partido que te gusta del fútbol, hueón? El cabrón te dice, suponte tú del colo Yo no Ya Y yo veía que toda la religión estaba oculta dentro de un Ah, no ¿Cómo Noé trajo un oso polar al arca? Y yo le digo Al sacerdote Me tocó el brazo Eh, la verdad que no tengo idea de que mierda iba a ser hueón Porque yo lo que más quería en mi vida era ser A querer que le quiere Y de mala cueva que en arquitectura Ah, la mierda si yo fui a puro huella Ah, me dice A ver, otra Ah, te voy a cagar Dije, de qué manera No, yo no tenía idea como Mirate, era tirar mierda Me encontraron más hediondo que la cresta Bueno, la cuestión es que Me llevó una cocina a mi casa en Valparaíso Por algo Este es barco fantasma Que es de las leyendas Pewey, el chiquito Claro, Pewey, el chiquito Ah, yo creí que me ibas a servir un cagado Ahí, tiene hielo ya Pero que no me trajiste una tenaza tampoco Pásatelo por aquí para que quede ¿Qué pasó monteros Pewey, el chiquito Pewey, el chiquito Vivir, el chiquito En stereotype Persia Feliz Victoria